Digamos eso, hermanos mías Bueno, para ver las malas mías Eso Vamos a venir a la propuesta de la ruta Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Esos principales, Gonzalo Sula Bien, bien Bien, bien 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 Bueno, este rincón de Don Martín Hacemos que siempre hace así Cada una de las malas mías Te vale la misma de Martín Ay, mira, vamos a la que quieren ver Porque la mía mía Ellos dicen que no dejas Ay, con la gana mía El que era chata no tiene miedo Que el tema me viene Ellos dicen que no bailan Ay, con la gana mía ¡Si! ¡Fera! 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 ¡Fero! ¡Fera! 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 ¡Eso! ¡Aquí hay un discurso! ¡Va a ir a los perros! ¡Vamos! ¡Dividiendo! ¡Vaya! ¡Vaya, que está brusco! ¡En el chico! ¡Vamos! ¡Aquí está ahí con los perros! ¡Vaya, que está! ¡Sí, que viene! ¡Vamos para Australia con salud y sudan! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ese ritmo de los papis Se lo piensa y lo hace así Con su manera que es más feliz Y vaya más finamente ¡Ay, que la muchacha lo quiere ver! ¡Porque baila, muy bien! ¡Sólo dicen que no baila! ¡Ay, coge una buena! ¡Ay, que las muchachas lo quieren ver! ¡Porque baila, muy bien! Toda mi se quiero bailar, ay, correa, man. ELEE! ¡ELEE! ¡Uuuh! ¡Uuh! Uuh! ¡21! ¡Sí! ¡4!